Hola que tal, aquí en tu youtube, estamos en un nuevo programa y esta vez en el video de hoy me haré a Alessandro Néstor mi primer icono, que la verdad pues se ve más o menos bueno en estadísticas es donde ese ritmo de, creo que si no me equivoco era de 72 la verdad que por para una defensa, si esta es algo que le puede importar pero pues bueno aún así, lo que me gustó fue ese físico y esa defensa que la verdad pues si lo tiene demasiado elevado y eso es lo que me gustó, así que pues me decidí hacerlo aparte que como saben es un icono y es prime por lo que pues decidí hacerlo no me salió tan caro, me salió en su momento por 200 mil monedas o un poco menos la verdad no me acuerdo, pero ahorita con el precio que esta subiendo en el mercado la verdad no se porque subió tanto el mercado a lo mejor porque pues la gente ya no ve tantos sobres o porque lo esta usando para los SBC que lo ejercen a lo más seguro porque la mayoría de los jugadores que pues veía así con mayor cantidad y ahorita están extintos o hay muy pocos y bueno aquí voy a dar el SBC de media 84 me costó, si no recuerdo mal como unas 500 mil monedas o un poquito menos pues aquí esta el sobre que me dieron por el media 84 la verdad que no me salieron gran cosas van a haber algunas recompensas que más o menos valieron la pena la verdad que pues decidí grabar pero la verdad que como decía no me salieron gratis jugadores en este SBC fueron pura basura como están viendo aquí la verdad que no me salieron gran cosas como el SIA y bueno este aquí como veis son puros jugadores que ni siquiera brillan así que por eso pues les digo que no son jugadores que se destaquen pero bueno no van a ver todos los SBC porque hay unos SBC de que aquí pedían que los hice pero no los grabé o creo que perdí el clip la verdad no me acuerdo va a haber uno o dos que no verán pero pues vean que ya están completados ya aquí voy a hacer el M86 tuve que dar a mi parejo TOTS que fue el primer TOTS que me salió si vieron el video la verdad que pues esperaba mejor rendimiento a este jugador por eso lo recibí de tener bueno darlo en este SBC más que vender ya que es intransferible y este jugador de M88 que pues estaba en descarte así que lo utilicé en este SBC lo verán que me salió en un sobre más adelante igual que este Karim Benzema de M86 la verdad que pues como no lo sigo ocupar y en su momento estaban prácticamente en muy en muy en muy poco precio pues mejor lo usé en SBC que no me saliera la palabra y bueno este van a ver este los demás las demás cosas que me pedían no vieron las recompensas porque si no las ven fue porque fueron denigrantes como las primeras y bueno aquí el de M83 que la verdad no pedían mucho la verdad lo único que si estuvo caro fue ese IF que estaba para ser M81 si estaba caro pero bueno lo demás no me costó demasiado algunas cosas ya las tenía en el club así que pues no era para tanto pero bueno completamos el M83 y vamos a completar el M83 y vamos a completar el M85 que pues esta si me costó un poco más más que nada por ese insignia que no tuve que fichar dos veces ya que fiche el de M85 en el M85 y la verdad que pues me costaron que perder dos mil monedas ya que pues por esa equivocación me costó como decía dos mil monedas después fiche el de M87 y como ven chicos completamos a Nesta la verdad que como les dije desde el principio no me salió tan caro buen defensor miren esas estas papu exceptuando como les dije ese ritmo pero el de ahí fue muy bueno y bueno este aquí esta lo pensaba en darle en un principio perdón si en un principio pero como ve como vi que era intransferible pues pues lo voy a usar para mi plantilla aún así también pensé en usarlo lo voy a probar y bueno chicos lo que van a ver a continuación son las recompensas que me tocaron y entre otros pads que me tocaron en recompensas de de Elite 3G que de en Squad Battle y otros de CBC que me hice que la verdad me tocaron algunos paneles que van a ver a continuación y bueno como dije voy a dejar voy a dejar sobres de fondo ya que pues para no hacer el video tan largo ya si lo quieren ver son puros paneles que me salieron y ya antes de despedirme les pediría que si les gustó el video le dieran like y se suscriban y bueno chicos yo creo que esto va a ser todo por el video de hoy comentado por mi así que nos vemos hasta la próxima chicos dejo como dije los sobres de fondo y 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